Música Iniciamos con Steve Trevor y la Mujer Maravilla En el capítulo anterior Jason desapareció Esto es porque fue en busca de Savage Fire para tener una revancha Pero cuando Diana lo encontró se llevó a la sorpresa de que su hermano estaba al lado de los dioses oscuros Steve lo lamenta, tiene que irse por un tiempo Después de todo lo que pasó con su hermano, lamenta no poder hacer nada más Diana le dice que esto no es su culpa Desafortunadamente tiene que salir y encargarse de otros asuntos Siempre que Diana lo necesita se tiene que ir, es como si estuviera huyendo de ella Diana le dice que lleva a cabo una misión, ha estado haciendo esto desde que lo conoció Además ella es quien debe ir al espacio o a algún otro lado para despejarse un poco Diana está sorprendida de que lo transfieran de regreso a la marina y en el rango que tiene ahí como jefe maestro Pero realmente nunca comprendió como viene y va entre ramas militares Como sea, ella no es nadie para juzgarlo Steve necesita un tiempo lejos de toda esta locura de Argus Podría irse por un rato también No le alegra alejarse cuando ha pasado tan poco tiempo desde que Diana se despidió de Jason Diana no mentirá, está realmente triste por todo lo que pasó con su hermano Es hora de partir, antes de hacerlo Diana le dice que para cuando regrese ya estará emocionalmente bien Los recuerdos van a desaparecer poco a poco Pero bueno, que fue lo que pasó cuando encontró a su hermano al lado de los dioses oscuros Hace un mes los dioses estaban volviendo locos al mundo Una oración loca, ciega y demente Mientras que Diana y Steve planeaban su próximo movimiento Jason se fue hasta Paraguay para luchar contra Savage Fire La diosa de la guerra de este panteón Pero los otros dioses lo supieron de algún modo Se materializaron justo donde estaba Jason Para cuando Diana llegó por su hermano Este ya había sido consumido por la misma locura que tenía a todos Diana hacía todo lo posible por defenderse Su hermano estaba detrás de ella con toda la intención de matarla El mundo entero estaba en pánico y sin alguna señal de entrar en la calma Es divertido, todo el tiempo que pasó lejos de Temisira Nunca había visto ningún lugar de Paraguay Desearía haberla visto antes de que el Rey Bess diera un paseo por este lugar Trató de detenerlos a todos Pero Jason y los dioses fueron demasiado para ella Steve se pregunta si de haber hecho algo más las cosas hubiesen cambiado Tal vez tenía que enviar a más héroes para que la ayudaran Lo malo está en que todos estaban ocupados en otros asuntos Y pues ya sabemos que fue lo que pasó con la Liga y la Justicia cuando llegaron El Rey tomó todas sus energías para poder entrar a la batalla Diana lo entiende, Paraguay no era el único país que estaba en llamas Todo el mundo lo estaba Así que Diana hizo lo único que sabe hacer Ella es una guerrera, una amazona Y se comportó como tal luchando hasta el final Hizo todo lo posible para detener a su hermano y a los dioses oscuros Le daba fuertes golpes a Jason y al mismo tiempo le pedía que resistiera Tenía que intentar liberarse de estos dioses Ella sabía que lo podía hacer Jason le da la razón, por supuesto que lo puede hacer Y si quisiera ya lo habría hecho Pero ve la gloria y la razón de los dioses oscuros Ahora que está con ellos lo ve todo Y eso es algo que le encanta Al decir esas palabras le da un fuerte golpe a su hermana En estos momentos invoca el poder de su querido hermano fallecido Hércules ¿Será que Diana recuerda cuando lo golpeó muy fuerte esa vez en Grecia Cuando estaba al lado de Grecia? Bueno pues si no lo recuerda este golpe hará que lo haga Jason le pide a los dioses que no teman En estos momentos va a acabar con su hermana Estando en el suelo Diana le pide que no la haga pelear con él Son los dioses oscuros a los que necesitan combatir Le ruega que le haga caso Jason le pide que se tranquilice, él se encuentra bien Ese gran golpe en la pelea, todo el drama y ese diálogo Solo fue una forma de hacerla a un lado Los dioses oscuros creen que están bajo su control Se las arregló para engañar sus sentidos para que crean que si lo están controlando Eso lo logró gracias al poder de los dioses griegos Entre ellos está el poder de Dolos, el dios de las mentiras Se le ocurrió una forma de derrotarlos también Al menos al poder de Atenea se le ocurrió eso Diana es la única a la que parecen temerle del todo Diana se dio cuenta cuando luchó contra Kernel que era verdad Él le dijo algo en Samarón Como el que ella estuviera ahí con las estrellas Zafiro lejos de la tierra era parte de su plan Cree que cuando llegaron por primera vez a la tierra Pudo haberlos detenido si ella hubiera estado aquí Después de todo ella fue la que pidió de deseo que vinieran Y eso parece darle alguna especie de ventaja Jason tiene que encontrar alguna manera de hacer que eso funcione a su favor Jason sabe cómo hacerlo Pero el punto es que ambos tienen que trabajar en equipo para derrotar a los dioses Pero es algo que le va a doler bastante Los dioses aparecen y Jason le da otro fuerte golpe Jason les dice a los dioses que aquí está la mujer maravilla Tal como se los había prometido La habría envuelto con papel para regalo si hubiera tenido más tiempo Ahora el rey Bess puede poseer a su hermana y tomar su cuerpo El rey no lo quiere hacer El poder al que le temen de la mujer maravilla no es contenible El hecho de que los haya traído a este lugar la hace única en ese sentido Jason le insiste en que la posea Tiene que mostrarle que su poder es aún más grande que el de ella Los dioses aceptan pero tendrán que compartirla Están ansiosos de saber cómo sabe Están por tomarla En estos momentos están en el subconsciente del rey Aquí también se encuentra la liga de la justicia Diana tiene que despertar, es ahora o nunca Diana despierta Nunca antes había sentido un sueño tan profundo Esto es gracias al poder de Morfeo, el dios del sueño Para que los dioses oscuros no descartaran que estaba fingiendo La tuvo que dejar en un estado inconsciente El rey se molesta, todo este tiempo estuvo tratando de engañarlo Jason utilizó el poder de Peyton Dios de la persuasión para convencerlo de absorber a Diana También utilizó el poder de Estia Diosa de la familia para reforzar la conexión que hay entre hermanos gemelos De esa manera provocó que también lo trajera a él Cuando Diana fuera absorbida en su mundo del subconsciente Qué buen apartamento de soltero tiene Le encanta lo que hizo con las cortinas Diana menciona que todos están aquí No solo la liga de la justicia, también los otros dioses Son como una colmena El rey Ves creó a los otros dioses oscuros Aprendió eso en su lucha contra Carnel en Samarón Para Jason todo lo que importa es que están en este lado de la valla Donde ellos son más vulnerables y ellas a quien le temen Así que la mujer maravilla se tiene que poner a trabajar Diana ataca al primer dios El rey Ves está molesto y aplastará a ambos Jason le dice que no lo hará y lo va a escuchar Ella es su hermana y dentro de su colmena es mejor que todos ellos Esa fue la parte de la que Jason no le contó a Diana El resto de su plan que pensó con la sabiduría de Atenea Un plan para salvar el mundo Lo único que el rey Ves tiene que hacer para vencerlos es expulsarlos de aquí Afuera ellos son más grandes Jason le dice que afuera sería lo mismo La mujer maravilla nunca se detendría en su contra y ellos lo saben Es a ella a quien le temen Es a ella a quien le temen Y la mujer maravilla en estos momentos tiene que decir que se nota que no la pueden vencer ¿En qué es en lo que se convierten los dioses cuando son acabados? ¿Será que el rey se quiere arriesgar y averiguarlo? ¿O puede ofrecerle una nueva oportunidad? La única cosa que los dioses oscuros desean por encima de todo lo demás es regresar a casa Si acepta el rey tiene que absorber a Jason para que se pueda enlargar de aquí Diana le pide a su hermano que no lo haga El rey tiene que escuchar a Jason Si lo absorbe tendrá todo el poder del panteón griego Con el poder del rey Ves aumentado por el de Jason Está seguro que encontrará su camino de vuelta a la realidad El rey no lo quiere hacer Hace unos momentos lo engañó y ya está más alerta Pero su pregunta es ¿Por qué se está ofreciendo? Jason le dice que porque hay condiciones Tiene que regresar a la Liga de la Justicia Y deshacer toda la locura que ya causó en todos lados Para que con eso pueda dejar la tierra y se puedan ir para siempre Todos aparecen en las afueras nuevamente Diana le pregunta a su hermano si acaso ha perdido la cabeza Acaba de entregarse a los dioses oscuros Pero los dioses ya están en su primera forma inanimada considerando su oferta Para Jason eso no importa El punto es que al final del día los dioses oscuros no podrán derrotar a su hermana Y si él se tiene que ir con todos ellos para que abandone la tierra Pues así tiene que ser Diana le pregunta si se va a entregar para ser un zombie y estar entre sus redes Tienen que buscar alguna otra manera Diana apenas encontró a su hermano y no lo puede perder ahora No cuando ella hizo algo estúpido deseando que los dioses estuvieran aquí Para Jason no hay ninguna otra opción Los dioses oscuros son demasiado fuertes Seguro el tener a la mujer maravilla de su lado es una ventaja Pero incluso si los derrota que clase de mundo es el que va a quedar Los dioses oscuros han estado destruyendo este mundo desde que llegaron Y si lo siguen haciendo van a acabar con él completamente No es él quien piensa en todo esto Está viendo esto con la sabiduría de Atenea Y puede decirle que no hay ningún otro modo por el momento Jason ama a su hermana No queda de otra más que decirle que es una hermana maravillosa El rey Best habla Están de acuerdo con sus términos Jason será uno de ellos Diana no piensa dejar que se lo lleven No importa lo que ella quiera Todo está decidido y los dioses se llevan a Jason La liga de la justicia aparece de nuevo Kara pregunta que fue lo que ocurrió Parece que nadie recuerda nada Diana le dice que los dioses tienen a su hermano Él fue quien se les entregó Batman le pregunta por qué se fue con ellos Diana le dice que lo hizo por todos los que están aquí Por la tierra El rey Best está por retirarse Cumplirá con su parte del trato Antes de irse le dice a todos los presentes Que más les vale que recen a cualquier dios que ellos puedan Para que ellos nunca tengan que regresar de nuevo Diana intenta atacarlos No los dejará irse con su hermano Desafortunadamente para la mujer maravilla No logró causarles ningún daño Todos los dioses se marchan Y lo único que Diana puede hacer Es romper en llanto en frente de la liga de la justicia Y así fue como los dioses se marcharon Y estamos en el inicio del cómic En donde Diana se estaba despidiendo de Steve Trevor Y entonces al final Diana ni siquiera se pudo despedir bien de su hermano Aunque pensándolo bien Eso le alegra un poco Un adiós habría hecho que se sintiera como un final para siempre Saber que su hermano aún está allá afuera en algún lado Sin adiós o alguna despedida Tiene la esperanza de que volverá a verlo Steve siempre fue cauteloso con Jason Lo admite Después de todo Él luchó junto con Grail y Darkseid Todo el tiempo estuvo esperando que los traicionara de nuevo Jason cumplió su deseo de ser un héroe Y ella no es una delicada muñeca Ha sido un mes difícil Pero se va a poner bien Steve se tiene que retirar Y ambos se despiden Diana sabe que no debería sentirse así de sola Steve va a regresar algún día Tiene a sus amigos y aliados en la Liga de la Justicia Y parte de ella está segura de que algún día verá a su hermano de nuevo Pero ahora mismo se siente tan oscura y triste Tendrá que mirar hacia adelante Más allá de aquellos a quien extraña Su madre, Jason y las amazonas con ellas siempre estarán en su corazón Y con eso mirará hacia el mañana Y bueno amigos esto sería todo por este video Con esto terminamos no solo con el arco de los nuevos dioses oscuros Sino también es el fin del equipo creativo de la Mujer Maravilla Esta serie no será la única También algunas otras la tendrán Y pues esperamos que todo sea para el bien de los cómics No olvides regalarme un suculento batilike Compartir este video para que más personas lo puedan ver Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este Ahora nos vamos a la sección de saludos Así que saludos para Y bueno amigos esto sería todo por este video Yo soy José Carlos León Nos vemos hasta el día de mañana Bye